Me cuesta acostumbrar que cono sin ti El viaje va a seguir y no depende de ti Si derrumbas en mí, pero hoy por hoy me encuentro en paz Y al amor vuelvo a esperar No pienso seguir, de sus cadenas me pude ir Y ahora que no está por aquí, me queda algo por decir Ya no más, no haces falta más Ya sin ti puedo cantar Y por mí puedo luchar Ya no más, no haces falta más Ya sin ti puedo soñar Y por mí puedo volar Soy otro vaquero Huyendo de su pueblo Cansado de damisela Huyendo en el viento Fui otro ingenuo Otro de su cortejo En mi nubio de estrellos Y le alargamos el tormento No necesito de quien fiar No necesito de quien fiar Me tengo a mí, eso da para más Yo solo puedo levantar Ya no más, no necesito de quien fiar Y bien me iré al cabalgar Ya no más, no haces falta más Ya sin ti puedo cantar Ya sin ti puedo cantar Y por mí puedo luchar Ya no más, no haces falta más Ya sin ti puedo soñar Y por mí puedo volar Al horizonte me iré a sanar No pienso jamás regresar Al horizonte me iré a sanar No pienso jamás regresar